Todo en mí es contradicción Acerca del que es bueno y del que es peor Acerca de quien vino al mundo para ayudar Y si después de esto existe algo más Yo no entiendo la religión Ni a los curas, ni a los papas, ni a los que los parió Diciendo que han venido pa' sufrir, ayudar Y son los que más más hay, los que viven mejor ¿Dónde estás, hacedor? Si es verdad que existe, suple ya la misión Historias de comunión Escritas y vendidas por un mal tanto autor Creo que ser malo es lo mejor Escritas y vendidas por un mal tanto autor ¿Dónde estás, hacedor? Si es verdad que existe, suple ya la misión Historias de comunión Escritas y vendidas por un mal tanto autor ¿Dónde estás, hacedor? Si es verdad que existe, suple ya la misión Historias de comunión Escritas y vendidas por un mal tanto autor Escritas y vendidas por un mal tanto autor Escritas y vendidas por un mal tanto autor